Escucha, mi cumbia, ¿suena así? ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Store and Bro! No quiso hablar con nadie Y no duela la llamar Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a vos Se encerró solo a su cuarto Y a la hora de cenar La cena se inscribió en su plato Y a ella escuchó llorar Dejé la que llore sola Dejé la con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Dejé la que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan como llorar Al amor cuando se va Si va Si va Si va Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle Vino de la calle Y vuelvo en su plato Y a la hora de cenar Llorar Y a la hora de cenar Alguien no la quiere más Alguien no la quiere más A su edad es tan como llorar Al amor cuando se va Calma, palma, palmas arriba La palma de todo Inscreva-se Alguien no la quiere más